¡Sufro por un amor por aster, sufro por un amor por aster! Aunque esté lejos de mi edad, ya no puedo irte a ver ¡Ay, negrita linda, no me hagas sufrir! ¡Ay, negrita linda, no me hagas sufrir! Y tener que esperar que yo he de remediar mis tormentos Y tener que esperar que yo he de remediar mis tormentos Solo que me muera, no me dé casar Solo que me muera, no me dé casar Con esta negrita linda, que me ha hecho desesperar Porque vivo a ser triste, vivo solo a llorar Porque vivo a ser triste, vivo solo llorando ¡Ay, negrita linda, no me hagas sufrir! ¡Ay, negrita linda, no me hagas sufrir! ¡Ay, negrita linda, no me hagas sufrir! Y tener que esperar que yo he de remediar mis tormentos Y tener que esperar que yo he de remediar mis tormentos Solo que me muera, no me hagas sufrir! Solo que me muera, no me he de casar Solo que me muera, no me he de casar Con esta negrita linda, que me ha hecho desesperar Porque vivo sufriendo, vivo solo llorando 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 ¡Ay, negrita linda, no me hagas sufrir! 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 ¡Ay, negrita linda, no me hagas sufrir!